A partir del 23 de marzo hasta el 28 de abril se van a estar inscribiendo a los chicos en esta edición 2023-2024 del PPP que va a tener una duración de 12 meses. Desde oficina de empleo estamos convocando a los jóvenes que quieran participar como postulantes a que lo puedan realizar la inscripción y también convocamos a las empresas que son un rol fundamental para que se puedan inscribir también en la oficina de empleo para poder prestarle el espacio para que estos chicos hagan la práctica laboral. ¿Va a haber un cupo? ¿Se va a sortear? Bueno, la metodología es la misma que ya conocemos. En esta edición va a haber 15.000 cupos en toda la provincia. Es a través de un sorteo que se va a realizar el 12 de mayo donde los beneficiarios ahí se van a estar enterando y notificando a través del CIDI. Cabe destacar que es un programa público-privado donde la provincia hace un aporte económico y el privado también y en base a la cantidad de empleados registrados que tengan es el cupo que tienen para participar. La asignación de estímulo para estos jóvenes de esta temporada va a ser de 30.000 pesos y en esta edición van a poder participar los monotributistas categoría C en adelante o bueno, responsables en cripto. Para aquella persona que tenga dudas, ¿en qué horario puede acercarse la oficina de empleo? La oficina de empleo trabaja de lunes a viernes en el horario de 7 a 14 en la calle 43, esquina 50 en el SIC de calle España. Cabe destacar que este programa está destinado a jóvenes de 16 a 24 años. Vale la pena decir que además también habrá capacitación para quienes van a ingresar a este PPP. Sí, va a tener una capacitación en habilidades blandas de 50 horas que son requerimientos que han pedido las empresas. Cuando hablamos de habilidades blandas hablamos de Word, herramientas de redacción, Excel, utilización de hojas de cálculo y herramientas para la empleabilidad de personas con discapacidad. Y fuera de eso está la posibilidad de hacer 28 cursos de capacitación relacionados a las nuevas tecnologías, economía verde, administración y comercio, turismo, logística y lo que es la parte metalmecánica. Eso es una opción de 150 horas que aquel beneficiario puede elegir participar e inscribirse. ¡Gracias!